Acá las chicas estamos trabajando a full, haciendo todo lo que es cabeza, lo que es la terminación del traje, es poner plumas, es hacer las muñequeras, lo que es el tema de brillos. ¿Cuántas personas están trabajando en este taller? En este taller estamos trabajando más o menos 15, más o menos estamos trabajando acá. Más o menos un porcentaje, ¿cómo están los trajes más o menos ya en la terminación? No, ya estamos listos, ya está listo. Patricia, contanos para quién confeccionan la ornamentación ustedes. Bueno, se está confeccionando para todo lo que es el tema de, hacemos todo tipo de, o sea, vallanas, están diferentes trajes, y los trajes son 1.350, pero nosotros estamos haciendo 1.050, en Villa Mercedes se está haciendo el resto. Hace 3 años que estoy en el carnaval y bueno, realizamos diferentes tareas, a lo que si hay que hacer, está para hacer. ¿Qué se siente estar en este taller? Se siente algo muy lindo, emotivo, porque en el momento que empieza el carnaval, uno presencia y mira todo de lo que uno ha realizado. Gladys, ¿hace cuánto tiempo que estás en los talleres para el carnaval? Dos años. ¿Cómo se siente esta experiencia? Linda, linda, porque es algo que me gusta trabajar, o sea, yo trabajaba ante la parte de cultura, en la parte de vestuario y escenografía, así que esto es una parte más de lo que a uno le gusta hacer, así que se siente bien. En estos momentos estamos realizando todo lo que son las coronas que llevan los chicos acompañando la otra parte del traje, la parte de ornamentación. Mi trabajo en estos momentos es terminar esto, yo no entré haciendo esto, sino que entré como capacitadora y acá quedé. Yo soy una simple ama de casa y como sabía hacer esto, logré entrar en el trabajo.